Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin a estas olas del día tenemos unas ligeras subidas, muy 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 pequeñas, no es significativo están 19.345, vamos a ver qué tal mañana, mañana pues ya sabemos los domingos siempre son más interesantes que los sábados en el mercado de criptomonedas porque los sábados como que se queda un poco parado después de los movimientos de la semana y el domingo es cuando vuelve a retomar ya los movimientos de cara a la semana siguiente entonces vamos a ver si mañana se activa un poco más el mercado, ya vimos que las bolsas terminaron con rebote así que es posible que también tengamos movimientos ascendentes a principio de la semana y a ver si eso es capaz de reactivar de una vez por todas Bitcoin bueno, la noticia que hemos visto a la mañana ya era una noticia significativa yo creo para que la gente empiece a recuperar la confianza y ahora vamos a comentar otra que está más o menos en línea con lo que decíamos a la mañana la noticia es unos comentarios que dice Sean Pensao, el director, el CEO de Binance que asegura que no vale la pena salvar todos los proyectos es lo que decíamos nosotros a la mañana si un proyecto está mal administrado o mal gestionado pues no merece la pena salvarlo hay que salvar a los proyectos que realmente vale la pena salvar a los que están bien gestionados, que están pasando por apuros por la situación que vive el mercado por el miedo que hay ahora mismo el mercado lo que decíamos a la mañana BlockFi no debería estar en la situación que está de apuro si no llega a ser porque pasó lo de Celsius porque están bien administrados solo que la gente tiene miedo y está sacando de todos los exchange que hacen el mismo tipo de operaciones que Celsius o operaciones similares entonces nos dice Sean Pensao eso que no se tiene por qué salvar a todos los proyectos que no sepan administrarse nos dice el CEO de Binance presentó algunas reflexiones sobre los efectos de la caída del mercado cripto y aseguró que las ofertas de venta vistas en las noticias generalmente le llegan primero al exchange que dirige según Sao Binance no va a apoyar a empresas que estén mal administradas Binance está en conversaciones con más de 50 compañías que solicitan apoyo financiero el exchange no está compitiendo con FTX ambos hacen lo que pueden para apoyar el ecosistema esos son los titulares vamos a entrar un poquito más en detalle CZ, CEO de Binance indicó que actualmente hay muchas ofertas para adquirir o auxiliar empresas cripto tras la caída del mercado y aseguró que no vale la pena salvar a todos los proyectos así lo indicó Sao en una entrevista realizada en Backless en la cual Sao presentó algunas perspectivas sobre los efectos de la caída del mercado asegurando que FTX no es el único exchange que ha recibido ofertas por parte de empresas que están atravesando por un mal momento las mismas ofertas que ves en las noticias generalmente nos llegan primero no vale la pena salvar todos los proyectos no queremos rescatar a las empresas que están mal administradas queremos ayudar a la mayoría de las empresas que tienen un poco de escasez de liquidez para pasar por este ciclo estamos hablando con más de 50 o sea que sí que van a ayudar a las empresas que pasan por escasez de liquidez en estas circunstancias de mercado pero solo a las que están bien administradas sobre la aparente competencia que existe entre FTX y Binance en cuanto a adquisición y respaldo de empresas Sao aclaró que no se trata de un escenario de nosotros contra ellos por lo que ambas plataformas están centradas en hacer lo que pueden para apoyar el ecosistema sobre esto último Sao aseguró que FTX tiene mayor presencia dentro de Estados Unidos por lo que ellos pueden enfocarse en apoyar a las entidades que operan con sede dentro del país mientras que Binance tiene un alcance mucho más internacional cosa que les permitiría centrar su apoyo en otras latitudes Binance está bien pese al mercado bajista sobre el estado actual de Binance frente a la caída del mercado Sao aseguró que el exchange se ha preparado adecuadamente para una situación como esta por lo que poseen una cantidad bastante abundante en reservas para seguir con su proceso de expansión y dar continuidad a sus actividades con total normalidad al respecto el CEO de Binance aseguró que el exchange entiende la naturaleza cíclica de los mercados y maneja grandes reservas en efectivo por lo que aprovechará la oportunidad para sumar más talento a su equipo y consolidar su posición dentro del sector también agregó que Binance tiene abiertas más de 2.000 vacantes laborales para nuevos miembros y agregó queremos llegar a unas 8.000 personas para final de año quiero retirarme tarde o temprano ha dicho el CEO de Binance durante 5 años perdón, he sido el CEO de Binance durante 5 años ha dicho Champensao y no creo que un CEO deba mantenerse en este puesto por más de 10 años así que está pensando en pues dentro de 5 años retirarse o antes así que está pensando en dejar la empresa en manos de otras personas él no quiere gestionar ya la empresa por mucho más tiempo pero lo que nos dice es que la empresa está bien como hemos visto y que seguramente ayudarán a empresas que se lo merezcan evidentemente de esas 50 que le han solicitado ahora mismo financiación por falta de liquidez analizarán los proyectos que estén mejor gestionados y a esos sí les darán ayuda a los que no estén bien gestionados evidentemente no van a ir ahí de salvadores porque no o sea lo que se salva tiene que ser algo que merezca ser la pena salvado como el caso de BlockFi esta mañana por ejemplo por FTX que es evidente que la gestión es buena y que solamente se ha visto afectado pues por la situación de mercado y por por otras empresas ¿no? que lo han hecho mal y que son las que han creado la incertidumbre o el miedo en en el mercado bien vamos con el mercado directamente ya hemos visto que la jornada ha transcurrido bastante tranquila en el día de hoy en estas últimas horas parece que quiere empezar a repuntar un poco tenemos resistencias en 19.500 y en 19.570 esta zona de por aquí una vez que pasase ese nivel podría ir hacia 10.900 o sea perdón 19.900 tranquilamente no sé si he dicho bien los números las resistencias son 19.500 19.570 y puede ir hacia la zona de 19.900 eso es lo que quería decir si no lo he dicho bien antes bien y ahora vamos con la Salcoin un repaso rápido tampoco hay mucho más que comentar del mercado están un poquito mejor ahora la Salcoin que a la mañana vamos a ir mirando un poco todo Oneinch sigue en esa corrección pero en cualquier momento se va a girar de nuevo hacia la zona de 3.895 AVE sube un 3% esta vela además envuelve las anteriores lo cual hace que el aspecto técnico mejore bastante y se vaya enfocando hacia los 3.346 con opciones incluso de 3.600 ya hemos dicho que AVE está en el foco también de de todas las de toda la vorágine que ha habido estos días porque es una moneda dedicada a finanzas descentralizadas a DEFI que justo ha sido lo que ha estado en el ojo del huracán así que por eso ha estado bastante castigada pero también se ve que cada vez que el mercado se comporta un poco bien reacciona positivamente y en este caso pues es lo que está haciendo subiendo un 3% Cardano un 2,15% de su vida también bien arrancando con decisión está justo en la resistencia y si superas ese nivel se podría ir a 2600 como hemos comentado ya hace varios días Algorand también se mantiene bastante bien después del rebote que tuvo antes de ayer con opciones de seguir subiendo hacia la zona de 1845 en cuanto el mercado se lo permita Atom un 0,31% de su vida también bastante bien Atom ha confirmado esta figura de hombro cabeza hombro invertido desde que salió de la línea de tendencia bajista su comportamiento ha sido bastante bueno yo diría que incluso ejemplar para cómo está el mercado AVAX vuelve a intentar ir por encima de 8619 de momento no lo consigue pero la vela es positiva envuelve a la de ayer y eso es bastante buena señal Band recupera un 3% también avanza bastante envolviendo velas anteriores le pone en disposición de atacar las resistencias aparte de los 700 que era la resistencia original nos ha dejado estos días atrás también una resistencia en 719 que es el siguiente nivel a batir también BNB subiendo un 0,90% también sigue bastante bien bueno ya hemos visto las declaraciones de Champenshaw diciendo que la empresa está muy bien con bastante liquidez con opciones incluso de rescatar a empresas que estén bien administradas y en disposición de contratar a gente así que BNB pues sigue yendo fenomenal CHR un 0,43% de caída de momento mientras esté en esa zona pues está consolidando un poco la subida anterior y en cuanto arranque y envuelva estas velas volverá a ir hacia los máximos a intentar romper la zona de 1040 CHR subiendo un 2,44% también tras unas caídas estos últimos días vuelve a subir envuelve las velas anteriores bastante buen aspecto técnico también han mejorado ostensiblemente las altcoins de la mañana ahora bastante dot la tenemos subiendo un 1,63% ya estaba dando síntomas a la mañana de que quería otra vez ir hacia la zona de 3,777 y parece que esa es la intención Elrond subiendo un 0,19% bien continúa haciendo ese hombro si en los próximos días sigue subiendo pues efectivamente terminará de completar esa figura pero de momento le está costando un poco hacer este segundo hombro Ethereum también subiendo a la mañana lo veíamos corregir además creo que caía bueno no recuerdo exactamente el porcentaje pero estaba cayendo bastante y ahora se ha dado la vuelta un 1% arriba y está intentando superar la resistencia de los 0,055-24 lo cual está bastante bien seguimos vamos con Iota que es la siguiente que solemos mirar la tenemos subiendo un 2,27% también muy bien una vela muy interesante bueno ya las dos anteriores estaban siendo también velas bastante interesantes que nos estaban queriendo marcar un inicio de un nuevo movimiento alcista la resistencia la tenemos en 1,440 y si superamos ese 1,440 la subida todavía puede ser bastante mayor Cava un 1,19% arriba también a la mañana decíamos que estaba muy cerca de la resistencia de los 956 y en cualquier momento puede saltar por encima de esa resistencia también nos ha dejado una resistencia en 980 estos días atrás es otro nivel también a batir KSM subiendo un 1,87% se anima después del movimiento también medianamente optimista de DOT y bueno también nos está dibujando una figura de hombro cabeza hombro invertido el segundo hombro es más bajo que el primero pero bueno se está formando esa figura y al final si la rompe si rompe esa línea clavicular terminará siendo una figura de cambio de tendencia Link también mejorando mucho el aspecto envuelve velas anteriores se encamina otra vez hacia la zona de máximos de 3421 intentará romper esos niveles en los próximos días lo significativo es que que casi todas las altcoins se están comportando muy bien y bitcoin no eso es muy significativo para mí es clave o sea es para darse cuenta de exactamente qué es lo que está pasando en el mercado si fuese algo global digamos tendrían que estar las altcoins también cayendo pero están forzando a bitcoin a mantenerse en esa zona baja lo están forzando mucho entonces este este comportamiento de forzar tanto los precios a que se mantengan tan bajos lo que va a hacer luego es un efecto muelle cuando este precio rebote cuando este precio rompa resistencias la subida va a ser tremenda pero de momento lo están presionando a mantenerse en esa zona baja sin embargo las altcoins pues como no tienen tanta tanta importancia pues no las están presionando tan abajo estos últimos días y estamos viendo ya desde hace semanas cierta recuperación con respecto a bitcoin bueno Nier cayendo un 0,32% pero aguanta por encima de 17.000 o sea que bien Nexo ahí se está peleando con la línea tendencia bajista de momento no la rompe vamos a ver si también de alguna manera Nexo da un golpe en la mesa y digamos que también sale de esa situación en la que bueno seguramente habrán perdido muchos clientes por el miedo de lo de Celsius y necesita eso dar un golpe en la mesa también para salir de ahí que la gente vea que no hay problemas pero de momento no lo consiguen a pesar de que siguen estando perfectamente hábiles y cualquiera puede retirar las monedas de allí pero la gente no se fía evidentemente cuando pasan estas cosas la gente pierde la confianza pero de momento siguen funcionando o sea que eso es más que debería ser más que evidente para que la gente viese que no hay problemas pero parece que no es así Qtun rebota en la zona de 1412 y está a punto de superar la resistencia de los 1470 bastante bien a la mañana también comentábamos que RUN estaba bastante bien a un precio bastante interesante y está rebotando justo en ese precio que estábamos a la mañana estábamos en el mínimo y tiene bastante probabilidades de ir hacia la zona de 175 1100 en los próximos días Sol rebota un 2.20% era de las que más le estaba costando arrancar pero también parece que se anima hacia los 18.786 la que ha pegado un salto importante ha sido Sem bueno ahora lo veremos primero vamos a pasar por Uniswap Uniswap sigue bien es de las que mejor ha pasado esta fase correctiva solo ha tenido un par de días corrigiendo fuerte y parece que está terminando esa consolidación todavía le pueden quedar unos días en esa zona pero en cuanto termine la consolidación puede tener un buen movimiento alcista como decíamos Sem ha protagonizado un escape muy interesante hoy a la mañana ya se veía que estaba intentando romper la línea bajista estaba por encima de 200 y luego ha pegado un salto tremendo que le ha llevado a cotizar en 354 ahora está en 255 pero no sé si habrá habido una noticia o no pero fijaros que ha llegado a estar a precios que no estaba desde noviembre del año pasado es decir con respecto a Bitcoin me refiero con respecto a Bitcoin siempre analizamos los gráficos con respecto a Bitcoin desde noviembre del año pasado no estaba a estos precios tan altos que ha tocado hoy en los máximos del día o sea que en un día prácticamente ha recuperado lo que había perdido en un montón de meses si es capaz los próximos días de mantener este movimiento al alza rompiendo los 287 podríamos tener subidas bastante espectaculares yo no sé si ha habido alguna noticia si alguno sabe alguna noticia pues que lo comente en el en el vídeo porque quizás yo que sé se ha metido en algún metaverso o yo que sé que ha podido hacer pero el hecho es que la subida ha sido brutal y que ahora mismo a estas alturas del día está manteniendo un 28,28% de subida con lo cual no es un pump and dump porque no ha perdido todo lo que había ganado es verdad que ha estado subiendo mucho más pero se mantiene con una subida muy fuerte a estas alturas este la sigue corrigiendo un poco y todavía igual le queda un poco de consolidación en esta zona Monero sube menos que a la mañana extraño porque como hemos visto casi todas las Alcoin están subiendo más que a la mañana pero sin embargo Monero pues sube un poco menos aún así sigue teniendo como objetivo llegar a esos 6.400 6.500 en el corto medio plazo Ripple sigue un poquito estancada en esa zona intentando volver a ir a 1.580 incluso podría perder 1.580 pero claro si el mercado en general se da la vuelta pues Ripple igual aguanta y no pierde finalmente ese soporte Zilica cayendo un 4.25 en este caso no sigue el comportamiento bueno espera que no hemos visto Sun iba a decir no sigue el comportamiento de Sun pero es que no hemos mirado Sun me estaba confundiendo con Sol vamos a ver qué es lo que está haciendo Sun a ver si sigue haciendo lo mismo que Zilica sí está cayendo efectivamente Sun está cayendo un 1.77% Zilica cae un 4% un poco más pero pero sí está siguiendo el comportamiento de Sun de momento parece que sigue el comportamiento de los metaversos así que hay que tener en cuenta eso y ZRX parece que está terminando también la corrección va un poco con retraso como veis otras ya están subiendo están empezando a envolver la parte de la corrección y está está terminando la corrección porque también la subida la terminó más tarde va como con un decalaje de un par de días o tres así que dentro de un par de días o tres volverá a intentar subir hacia la zona de 1.775 y por último volvemos a Bitcoin para dejar ya cerrado el vídeo de hoy ahí lo tenemos 19.355 con subida ligera del 0.4% muy poco para todo lo que ha caído los últimos 6 días y debería envolver por lo menos la vela del viernes y si puede ser la del jueves también debería envolverla para ir hacia la zona de los 21.633 hasta que no envuelva esas velas con una vela grande alcista pues difícilmente puede salir de esta situación aún así el gráfico puede estar haciendo un doble suelo todavía nos tendría que confirmar evidentemente con una ruptura en 21.633 pero parece que podría estar haciendo eso además el volumen está siendo bastante concordante ha aumentado mucho el volumen en esta zona de suelo como podéis ver ya hizo mucho volumen aquí vamos a dibujarlo aquí ya hizo mucho volumen ya fue un suelo importante esta zona y aquí ya se acumuló mucho es verdad que luego no fue capaz de romper aquí aquí no rompió y no aumentó el volumen se mantuvo el volumen bajo durante todo este periodo pero aquí volvió a haber mucho volumen durante todo este suelo después ha bajado el volumen aquí en esta recuperación ha vuelto a subir aquí o sea se sigue acumulando en la parte baja y vamos a ver si en esta ocasión el precio sube rompe esta resistencia y empieza a aumentar el volumen notablemente eso sería bastante interesante así que vamos a ver las próximas jornadas si vamos acercándonos otra vez a la resistencia y si este volumen ya es un volumen definitivo de suelo o simplemente pues siguen acumulando y todavía nos podría quedar algo más pero en principio ya hemos visto los mercados tradicionales rebotar bastante en algún momento y Bitcoin aunque no se ha sumado todavía todas estas noticias que hemos comentado hoy son positivas nos están diciendo que las empresas fuertes como Binance o FTX van a ir al rescate de las que pasen apuros y estén bien administradas eso es lo que nos están diciendo y eso es lo que necesita precisamente el mercado que se le dé ese tipo de confianza evidentemente si estás en cualquier proyecto chungo por ahí pues que sepas que si están mal administrados no te van a ir a salvar así que cuidado donde os metéis pero si estáis en proyectos sólidos lo más probable es que estos gigantes apoyen para que el ecosistema salga adelante evidentemente porque es en interés de todos que vuelva la confianza al mercado pero también es en interés de todos que el mercado se limpie de proyectos malos es también en interés de todos si el mercado queda limpio y los proyectos que quedan son los sólidos en el futuro pues hay menos probabilidades de que te pasen cosas como lo de Celsius esto siempre ha sido así al principio también en el año 2014 2015 eso pasaba con los exchanges había muchos exchanges que eran auténticas estafas entonces tuvo que haber una limpieza y tuvo que desaparecer muchos exchanges para que finalmente sobreviviesen los mejores y ahora pues estamos también en ese en ese proceso también para los proyectos en este caso porque de 17.000 monedas que hay pues hay muchas que no valen para nada y eso es lo que tiene que haber una limpieza de mercado también que es lo que está habiendo y bueno poco más que añadir espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana y nos vemos en el próximo vídeo